Secado estratégico rentable, un tema en el que el laboratorio francés EVA ha puesto especial atención. En México nos queremos posicionar en el segmento de rumiantes, ser una opción, estar dentro de los cinco más grandes laboratorios de México en el caso de rumiantes. Con miras a dos aspectos fundamentales, el bienestar en el ganado vacuno, Belactis, una herramienta que viene a ayudar a la vaca, pero también a facilitar el trabajo del productor, favorecer la salud de la ubre, y la productividad en las explotaciones. SEBA se hizo presente a través de su unidad de ganadería en el más reciente Congreso Nacional de Boyatría, y teniendo a lo más representativo de la industria ganadera del país, reunida en Veracruz, especificó los detalles de una de sus herramientas más avanzadas. Con Belactis, lo que tracemos para el mercado es algo que nos posibilita un secado mucho más fácil, más sencillo, con menos trabajo, con menos tiempo dispendido, y al mismo tiempo estamos teniendo un impacto muy positivo a nivel de la salud de la ubre y a nivel del bienestar animal. Con un previo en el que el médico Fernando Iñiguez analizó que actualmente la vaca llega con una alta concentración de producción de leche al periodo de secado. En este momento la vaca se le deja de ordeñar, se hace su último ordeño y se manda al descanso lactacional, pero la vaca no deja de producir leche ese día. La vaca se tiene que pasar por un proceso muy estresante para dejar de producir leche. Con lo que los ganaderos necesitan recurrir a diversos métodos para someter a los animales a que dejen de producir leche, muchos de ellos muy invasivos. Por este motivo, herramientas como la presentada por CEBA contempla una reducción no antibiótica en la producción de leche. Belactis provoca una reducción en la producción de leche, de tal manera que la vaca entonces tiene una mejor oportunidad de dejar de producir leche y llevar el proceso fisiológico de involución de la leche con más tranquilidad, con menos dolor, con menos estrés. Bajo la premisa de facilitar el manejo del secado, Salud de la Ubre viene a estar animado a la salud animal, productividad y rentabilidad. Lo que tenemos ahora también es una necesidad de alternativas, no antibióticas, que nos posibiliten hacer un secado más fácil y hacer un secado que tenga un impacto positivo. CEBA tiene en sus manos Belactis, herramienta tecnológica que da respuesta justo a la filosofía de laboratorio, ir más allá de la salud animal. Belactis, que es un producto muy diferenciado y bueno, que queremos que la gente conozca y que empiece a usar masivamente. Amigos de ganadería.com Esto fue Belactis, esto fue el foro de secado estratégico rentable, esto fue lo que presentó CEBA. No nos pierdan la pista en nuestra página y redes sociales para estar al tanto de todas las innovaciones y presentaciones que CEBA estará lanzando al mercado. Por el momento nos despedimos, pero nos vemos pronto. ¡Gracias!